Con una sonrisa, mirá que fácil es, pronto se contagia, se hace cargachada, guajaja, y ya. No me duele nada. Lilo, ¿por qué estás tan mojada? Es día de sándwich. Cada jueves le doy a Pato el Pez un sándwich de mermelada. ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez, sería una abominación. Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese, ese tonto atún. Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato contra el clima. Bueno, todo el mundo quiere saber de dónde es este filtro y no lo puedo decir porque... Todo el mundo a mí me está preguntando cómo hago esto. Y es mi cara y yo no cuento dónde está mi cara. No, me gusta este juego. No sé cómo sacarlo. No me gusta este juego. No sé cómo es porque todo el mundo empezó a usar mi cara como el filtro de Snapchat y... Y ni a mí que ahora no es un filtro de Snapchat. ¿Cómo lo corto esto? Él es un marcianito mío que me compró un peluche de cuando era más chiquita. Pero ahora tengo así. Y antes tenía así. Y cuando a mi mamá me lo compró porque yo le pedí plata porque era una maquinita y no tenía plata mi mamá en ese momento. Entonces yo le pedí a mi papá porque en ese momento estaban juntos. Y ahora no, están más juntos. Igual no me pongo más mal porque te llevan bien y porque se cuidan igual aunque no estén juntos. Y una vez a mamá me acuerdo que la vi mal y le dije que ella también podía estar mal porque no solo los chiquitos podemos estar mal. También los grandes pueden estar mal. Y me dio un abrazo y me dijo que tengo razón. Hay gente que me dice que deje de consumir cosas raras. Y esa gente es una malpensada. No sé qué es eso. Ni en qué están hablando ustedes. Oh, sí. Cambiaba la voz la bebé. Vení acá. Hasta mañana. Ay, mi chiquito. Lea, Lea, Lea. Ah, Lea, Lea, es nuestro marido. ¡Lule! ¡Cuál es mi gorra, maldita! ¿Por qué es mexicana?